Y en Noticias Ollo 19, el pasado fin de semana culminó el torneo profesional abierto de Barquisimeto, en el Barquisimeto Golf Club, donde Wolmer Murillo, jugador local, se impuso con menos 8 luego de 3 días de competencia. La segunda posición correspondió a Otto Solís con menos 5, seguido por Felipe Velázquez, quien se inició en este torneo como jugador profesional. Y en más noticias del golf, Diego Larrazábal llevó la bandera de Venezuela a lo más alto, luego de ocupar la segunda posición en el sexto abierto internacional de golf, Hacienda Chicureo, en Chile, donde el venezolano acumuló 12 golpes bajo el par de la cancha, luego de que en la tercera ronda marcara el récord del campo con una ronda de 63, al igual que el ganador, el argentino Paulo Pinto. Con este resultado, Diego sube al puesto 28 del ranking del TLA y se ubica en la posición 883 del ranking mundial.